¿Ya? Sí, es un disco de cultura afroperuana, es un repertorio afroperuano y me llevé las bases del ritmo peruano a España y ahí lo han cantado artistas de flamenco y hay algunos gitanos, otros que no son gitanos pero son artistas de flamenco que han hecho como una interpretación flamenca, por palos de flamenco, de este repertorio, que es peruano Se trata de usar cosas que son típicas y dentro de este contexto se vuelven como españolas un sistema de identidad muy peruana es como que, wow, esto es totalmente español con el tratamiento que le vamos a dar a la cantidad de cajones que hay tienen que ser como una especie de locomotor Yo tenía un viaje planeado a España con unos temas que había hecho para una puesta en escena era un evento de caballos de paso y ahí había que hacer un flamenco que no fuera flamenco, fue lo que me pidieron entonces había un landó que yo tenía le pregunté a Ernesto Hermosa ¿Tú puedes hacer un flamenco con este landó? y dijo, sí entonces hicimos la puesta en escena, quedó muy bonito y me llevé el tema a España para ponerle palmas y jaleos de flamenco para que, usarlo en algún disco ¿Lo oímos? Cuando llegué al estudio me resultó un poco difícil porque los ritmos peruanos no son igual que los ritmos flamencos no es casi difícil, ha sido también como un reto porque es una cosa nueva para mí Ahora este tema de familiaridad, de círculos cerrados que hay un poco en el mundo gitano también lo encuentras un poco en lo que ha venido cultivando tú en la música afro, ¿se parece? Sin la música afro, sí, de hecho y en el mundo andino es igual el mundo andino también es impenetrable o sea, ha habido que hacer un trabajo de de que te tomen confianza, ¿no? Claro, claro Para poder llegar pues a la esencia, a la gente llegar un poco a su mundo la cosa superficial cualquiera o sea, tienes plata, puedes contratar a cualquier profesional pero entrar a la esencia creo que es lo más difícil Cuando yo llegué al Carmen en el año 78 no había cajón había una tradición de zapateo que hacía Amador los hijos de Amador eran pequeños y no tocaban el único que tocaba era Jesús, el mayor cochecho él tocaba guitarra lo demás que son como que percusionistas pues no había instrumento de percusión un poco a raíz de esa amistad fue que primero regalamos un cajón a la familia y una guitarra y como son gente de mucho talento pues aprendieron a tocar pero hay una, hay como una distorsión como que yo llegué y ya estaba todo hecho no, no había nada ahorita como que hay un mundo gigante que como que hay que hacer la tarea escuchar un montón y aprender un montón pero obviamente hay otras cosas que aparecerán aún no se preocupen los fanáticos los seguidores de la música electrónica que que si este también estoy haciendo mezclas voy a con un amigo que sea de Real Beach que ya está pedido para que hagamos unos mezclas de flamenco que 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 Gracias por ver el video.